hola amigos decían bienvenidos a este nuevo vídeo hoy vamos a grabar algo que se está haciendo bastante popular en minecraft y yo lo quiero intentar para ver qué tan popular es bueno hoy vamos a hacer algo distinto con lo que hacíamos antes iba a ser así en minecraft si pasa tal cosa el vídeo termina bueno hoy no tengo muchas ideas así que voy a elegir así si piso arena el vídeo termina ok bueno y vamos a dar ay dios mío que la ahí está perfecto para crear el mundo no ahí está bueno si ya se me estoy copiando de grab y de white thunder pero no pasa nada sólo es de inspiración ok bueno aquí lo que voy a hacer es así poner cámara rápida para qué para que así todo pase más rápido porque esto se tarda en para mí tarda en cargarse así que sí a ver ya se terminó en cargar voy a mirar hacia abajo en 3 2 porque ahí estoy viendo arena 1 y ok tuve tuve suerte de no aparecer en arena a ver lo que voy a hacer es esperar un poco hay que la lo que voy a hacer es esperar un poco por qué por pero pero más rápido ok empezamos bien no me he parado en arena todavía así que está bien muy bien primero hay que talar este tronco para que así nos den cosas yo creo que construir aquí mi casa creo que va a estar bien solo que es un poco riesgoso ya se por eso lo que hay de arena a ver ahí estamos a ver que más puedo hacer aquí es porque vea y hay arena en serio ok si mira mira como empezamos a ver una cosa que les quiero decir amigos se los voy a decir así de frente si ustedes quieren más de este tipo de estos videos por favor díganmelo en los comentarios y así con gusto se los voy a traer ok ahí está mi mamá a ver ok esto es algo muy riesgoso y aparte que hay mucho relaje eso complica más las cosas no pienso acercarme a eso eh que más puedo hacer que más puedo hacer yo yo creo que aquí estaría bien estoy un poco lejos de mi spawn ok algo más que les tengo que decir a todos ustedes es que es que ahorita estoy trabajando en eso de OJ Battlegrounds de que ese show consiste en en una competencia donde hay dos equipos que tienen que competir valga la redundancia y y cuando uno de esos equipos pierdan ustedes deben de decidir cuál de ellos va a estar eliminado es como es es como así ya saben los juegos de Telltale aunque no muy me interesa eso a ver ahí está voy a hacer un pick up si voy a empezar ahí está ay que la creo que me voy a hacer un bote porque ahí estoy viendo piedra ok piedra piedra creo que así se hacían los botes si me recuerda ahí está y esto antes se hacía con paras eh con paras mira ahora los tienen incluidos ay como se como se acelera a ver así es que mira aquí que gran viaje a ver a dónde me estoy dirigiendo no igual es ese chiste que no tengo que tocar la madera aquí está bien la madera la arena ay Dios mío ando un poco distraído eh o no sé qué dije ya me da igual a ver yo creo que ahí estaría bien a ver mira ahí hay zona de nieve edad de piedra ay si me cayó otros si me caen otros ay que laj ok pues por ahora no está pasando nada nada del otro mundo lo que voy a hacer también es poner así cámaras rápidas para que así no se les haga muy largo el video porque igual haciendo cortes eh posiblemente no me crean ok a ver ay Dios mío esto se me está blagueando pero aún no a nivel dios eso fue muy riesgoso por favor quédense en casa y watchen mis videos ok gracias watchen el paisaje homies ok esto ya está comenzando a ser un poco riesgoso eh a ver necesito trigo si ustedes quieren así hacer más eh hacer esto con más dificultad esto de que si pasa tal cosa el video termina por favor dígame en los comentarios ok y así con gusto se los traigo y ahora mi pregunta es ¿dónde está mi casa? aquí está mi casa bote ahora para mí esto es más para mí esto es más complicado hacerlo ahí está ahí está uff caña de azúcar creo que aquí no lo piso ¿verdad? no no lo piso no lo he pisado amigos no lo he pisado a ver voy a hacer esto así voy a hacer este horno este hornito y madera y madera otro pico de piedra ¿qué me está pasando hoy? al parecer me estoy distrayendo con algo watch en el paisaje ahí está y qué más puedo hacer un hacha para talar ahí está perfecto mejorando herramientas creo que se está haciendo de noche mira pues se está haciendo de noche a ver a ver a ver a ver a ver ahí está perfecto a talar ok más bien este este reto está pareciendo un gameplay a ver yo creo que ahí estaría bien o creo que voy a recoger unos tronquitos más que te dije que te dije no hay que pisar ahí a ver si puedo nadar ahí no hay arena está perfecto ¿qué hice? no no pises ahí ¿qué hice? ¿qué? ¿qué fue eso? ¿dónde están mis cosas? ¿eh? hay que empezar esto ¿qué fue eso? ¡cerdos! ¡cerditos! ¡cerditos! creo que necesito creo que voy a creo que voy a restaurar tendré que restaurar mis cosas ese men creo que me mató a ver y ahora ya ni sé dónde me quedé yo yo creo que ahí están sí hay a ver sí mira mira están todo ¡ay! ¡sí! ¡dios! ¿qué? ay Dios mío creo que la perdí a ver sí hombre esto sale ok antes de despedirme de mi video no sabía de que ese esqueleto estaría así bye te veo no sabía no sabía no sabía nos vemos ¡Suscríbete al canal!